...entender cómo se comporta TCP, por qué las pérdidas de paquete de TCP son tan relevantes, y qué funciones tiene TCP para controlar el ancho de banda, básicamente, digamos, de un canal o de una comunicación entre dos hosts. Y bueno, de ahí también se debe la invitación que le extendimos a Andrés, y agradezco muchísimo que él amablemente aceptó atender la llamada. Un poquitico, de manera muy breve, sobre Andrés. Andrés es investigador asociado a la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Y bueno, sus intereses de investigación son en redes alternativas, los protocolos de transporte como TCP, y las redes centradas en información. Andrés tiene un PHD del Instituto Atlántico de Comprétence, en Francia. Es venezolano, graduado también, bueno, fue profesor de la Universidad de los Andes por muchos años. Después me dirá si todavía está en ese rol o no. Andrés. Por otro lado, una vez más, quiero indicar que este webinar está siendo grabado. Es importante que lo sepamos por si acaso alguna persona llegase a realizar alguna pregunta de información de la red que puede llegar a ser sensible. De igual manera, una vez más, invitamos a todos a preguntar, es lo que deseamos de la parte de la CNIC, que este webinar sea productivo y apoye sus redes y sus departamentos y sus oficinas. Si tienen algún tema referente a webinars que quieran tratar, pueden contactarme a mí directamente, si lo desean. Yanina también está en la llamada de la CNIC, aquí en el webinar, está en el webinar. Yanina Penske es colega dentro de la CNIC. Entre los dos intentaremos canalizar la idea que ustedes hayan tenido sobre algún tema en específico. Y bueno, sin decir más, y no extenderme y no aburrirlos, podemos comenzar. Muchísimas gracias por todo. Puedes comenzar, Andrés. Vale, muy bien. Gracias, Alejandro. ¿Me dirás si ahora ven mi pantalla correctamente? Sí, se ve. Ok, bueno. Bueno, primeramente déjame agradecerte también la invitación, la gentil invitación que me has hecho en este rol de experto de TCP. Bueno, ya es mucho decir, la experticia de TCP es bastante compleja de lograr. Así es que, bueno, he dedicado algunas horas a estudiar el protocolo. Bueno, hay gente en todo el planeta que sabe muchísimo de TCP y grupos de expertos específicos en el protocolo que los invito a seguir más allá de esta conversación. Bueno, yo lo que trato hoy, voy a tratar de presentarles la visión que he logrado construir luego durante mi periodo de tesis doctoral y luego de este periodo. Mi nombre es Andrés, voy en la punta a Alejandro. Yo tuve 14 años prácticamente de profesor de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. Ahora no tengo más relación con la universidad, pero por buenas razones, puesto que ahora estoy en el laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Soy investigador asociado, me apuntaba Alejandro. Y hay dos grandes intereses ahora. El primero de ellos es las redes centradas en la información y su aplicación a distintos usos. El uso, digamos, que se le dio, que le hemos dado en estos últimos dos años, un uso de innovador. Se trata de aplicar las redes centradas en la información a las redes comunitarias. Es decir, de costo y con las cuales se pretende cubrir grandes regiones, extensas regiones de población que está desprovista o por alguna razón política o cultural, quiere implementar su propia red, distinta a las redes de los operadores principales. Eso es un uso que en los últimos años me he dedicado a trabajar. Y ahora mismo estoy en un proyecto distinto, en donde el nuevo proyecto se llama Redes como Servicio, Networks as a Service. Y en este proyecto intentamos ahondar en uno de los aspectos fundamentales derivados del proyecto anterior, en donde vamos a implementar y a llevar a un siguiente nivel pruebas en hardware y pruebas más extensas a un mecanismo de multicasting rápido. También intentando un poco paliar las deficiencias de los dispositivos de bajo costo y probar las hipótesis encontradas en los proyectos previos. Bueno, antes de comenzar, esto es un poco una breve introducción de mi pasado reciente. Antes de comenzar con esta presentación, quisiera hacer referencia rápidamente a la imagen que tienen ustedes en el fondo. Esa imagen es una obra de arte exhibida aquí en el centro de Cambridge y el nombre es el del Cronophage, es decir, el Cometiempo. Y es un reloj, un reloj enteramente hecho de piezas mecánicas. El único componente electrónico son las luces, las luces azules que indican las horas, los minutos y los segundos. Pero de resto, está hecho completamente con dispositivos mecánicos. Y es una especie de analogía a TCP. Hay otras analogías también que he encontrado durante el estudio que nos hemos planteado. Pero en el sentido de que este reloj percibe el tiempo de una forma asíncrona. Es decir, no está completamente sincronizado durante un lapso de cinco minutos. En ese tiempo, los minutos pasan más rápido o más lento a la manera como lo hacen los seres humanos un poco. Y cada cinco minutos, el reloj se sincroniza con la hora oficial. Y así va. Este insecto que está ahí arriba, una apariencia poco desagradable, es el sentimiento probablemente que genera el tiempo para los seres humanos, que es el paso inexorable del mismo, sin contemplación. Y eso es lo que ocurre entonces con TCP igualmente. A medida que las transmisiones se van dando, las transmisiones de datos, pueden ser más rápidas o más lentas, dependiendo en este caso de la congestión, que no es más que un producto de la conducta humana. Sin embargo, nosotros quisiéramos, idealmente, estar siempre apuntando a la buena hora, o el buen funcionamiento del reloj interno de TCP. TCP funciona gracias a un reloj. Y ese reloj, pues, creo yo, se puede representar. Se puede llevar esa imagen, agradable o no agradable, pero una imagen de TCP en la primera portada. Bien, esta es la... Un poco la charla se va a tener estos puntos. Voy a dar una introducción a lo que es el protocolo de control de transmisión, cómo funciona la ventana de congestión, y luego voy a hablar de dos grandes mecanismos, o dos grandes rasgos del control del reloj interno de TCP, llamados el control de congestión de los ACTS y el control... y la división de los ACTS. Los ACTS son los paquetes de control que hacen que TCP pueda emitir datos. A la llegada de estos pequeños paquetes de control, el emisor de datos sabe que tiene que dar en respuesta la generación de nuevos datos en la red. Luego, daré unas conclusiones generales de lo que haya hablado y un poco discutir qué se puede hacer con estos dos mecanismos en un futuro para quien esté interesado en ahondar en la investigación por sí mismo. o para que sepan que hay puntos abiertos. Esto es un tema de nunca acabar. Y luego, unas lecturas recomendadas. Bien, como apuntaba Alejandro, al principio de la charla, TCP está en todos lados y controla más o menos un 90% de los 24 terabytes por segundo que cruzan a la internet cada día. Aproximadamente, un número actual. También TCP transporta el tráfico de video, hasta un 50% en este momento y se espera que crezca aún más. Hasta un 80% de ese tráfico en el 2019, según cifras de Cisco. Hay escenarios modernos que van más allá de las redes de alta velocidad y que el cuello de botella, como ustedes bien saben, pues se mueve hacia los extremos de la red. Y escenarios que crean una configuración asimétrica, que es problemática para TCP. Esa configuración o esos escenarios son vistos en 3G, en Wi-Fi, en redes de acceso Wi-Fi. También en redes comunitarias que utilizan el espectro no licenciado. Wi-Fi también, de larga distancia y de acceso. En las redes satélite. Todas estas redes tienen una configuración intínsecamente asimétrica. Y TCP no sabe lidiar con esto. Entonces, un poco es la motivación de jugar con la adaptación de la frecuencia de los paquetes de control para que se pueda emitir a una tasa mejor los paquetes de datos. La frecuencia más común de los ACTS, y llamamos, por primera vez les introduzco un poco algo que voy a hacer repetitivo en toda la conversación. La frecuencia de los ACTS es la cantidad de paquetes de control llamados ACTS, muy pequeñitos. Los paquetes aproximadamente tienen de tamaño un cuarentavo, es decir, 40 veces más pequeños que un paquete de datos. Sin embargo, algo curioso es que los paquetes, estos paquetitos tan pequeños y todos, ocupan la misma cantidad de recursos que los grandes paquetes. De aquí el interés también de prestar atención a la congestión de los ACTS, no solamente en los escenarios que son visibles, digamos que sin lugar a dudas, sino hay escenarios invisibles dentro de los sistemas operativos en los routers y otros dispositivos intermedios. Esta frecuencia que se tiene calculada en los sistemas operativos tiene más de 20 años de haberse fijado, y nunca se mira desde un punto de vista de adaptación dinámica. Siempre ha sido estático. Se fija en el sistema operativo por razones de simplicidad, y a partir de allí el sistema operativo reacciona entre la llegada de los paquetes de datos. Entonces, nosotros buscamos una manera experimental de adaptar esta frecuencia de los reconocimientos a diferentes niveles de congestión o configuración de la red. Algunos aspectos históricos que son interesantes, recordar porque, digamos que ponen un poco la base de experimentación, el ecosistema de TCP es amplio y es complejo. Entonces, nos vale reducir ese ecosistema a puntos comunes en los que nosotros podamos conversar y saber que ustedes, el mensaje que les estoy enviando viene a partir de esto. Primero, un hecho histórico importante en las redes es que en el 86 ocurrieron varios episodios de colapso de la red por congestión. Y a mediados del 87, Dan Jacobson es bien conocido por rescatar la internet del colapso por congestión. Entonces, él propuso algoritmos que se estandarizaron o se discutieron en el seno de SICCOM, la conferencia más prestigiosa de sistemas, para el control de la congestión. Y estos algoritmos aseguraban compartir justo los cuellos de botella y, como consecuencia inmediata, una opción en la escala. Es decir, a partir de ese momento, la internet empieza a crecer de forma exponencial, siguiendo un poco el ritmo de crecimiento que tenía hasta ese momento. En las gráficas típicas se ve el ritmo exponencial y vemos que los órdenes de magnitud incrementan aproximadamente un orden de magnitud cada 3 o 4 años. Entonces, luego hay otros algoritmos de estandarización que han sido utilizados en el IETF y que contribuyen con el control de ese reloj interno. Y que, digamos, más allá de controlar lo que les voy a hablar el resto de la charla, que es la frecuencia de los SACs, ese control del reloj interno de TCP es producto de un sinnúmero de mecanismos. Y que, digamos, que todos los días, pues, en el progreso de la investigación, salen nuevos, se critican los viejos, digamos, los parámetros de configuración pueden cambiar, etc. Pero los más relevantes están aquí, ¿no? Los SACs retardados, el Delayed SACs, fue propuesto en el 89. Los Acknowledgements selectivos, para hacer más agresivo la recuperación de datos perdidos en TCP en el 96. Y en el 99, 2000, está el Slow Start, Congestion Avoidance, y el Fast Retransmit, que definen algoritmos más precisos para hacer un uso más agresivo de los cuellos de botella en las redes. Luego también está el Appropriate by Counting, que lo vamos a nombrar bastante en la charla. Y, finalmente, está el New Reno, que lo que hace es recuperar más de una pérdida en la industria de congestión, sin necesidad de que la ventana de congestión, cosa que explico a continuación, se vaya al valor crítico o al valor inicial cero. En este contexto, nosotros vamos a jugar con dos tendencias. La pregunta que subyace, la investigación es, ¿qué ocurriría si se acelera la emisión de los SACs? O si se desacelera la emisión de los SACs. La emisión está finalizada en la primera instancia, en el caso de 590, en el cual soy coautor y, bueno, pueden hacer preguntas si así lo desean. Al final, estaría contento de comentar al respecto. Bien, fíjense que les hablaba de la ventana de congestión. La ventana de congestión no es más que una abstracción, que está en este caso pintada de azul, esta palabra aquí, abarca justamente el tamaño de la ventana de congestión. Y es una abstracción que indica la cantidad de paquetes en una cinta, que esta es la cinta de datos infinita de cualquier fichero que se quiera transportar en la internet. Y es una cantidad finita de datos que se adapta de acuerdo a la congestión de la red. La ventana de congestión tiene una dinámica. En algunos casos, muy pequeños, es estática, pero en la gran mayoría esa ventana de congestión es dinámica, es decir, crece. Crece y se desplaza. Entonces hay dos funciones fundamentales de esa ventana de congestión, que es el desplazamiento, como decía, que a la llegada de un ACK, él sabe que los datos que el ACK tiene por dentro, el que está diciendo que acaban de salir de la red, permite que esa ventana se desplace hacia la derecha. Y por el otro lado, está el crecimiento. El crecimiento es la interpretación que tiene el emisor de datos para que la ventana, aparte de deslizarse, pueda abarcar nuevos datos. En ese sentido, la ventana continúa con su dinámica de crecimiento, se espera, hasta que ocurra una pérdida en donde se entra en un régimen de recuperación de datos. Esto es lo que define el principio de autorregulación o self-clocking principle, o también se le conoce como el ACK-clocking. Porque quien realmente está haciendo que esta dinámica tenga lugar son los pequeños paquetes de control llamados ACKs. Entonces, algo aquí, un último comentario de esta lámina, es que los ACKs, perdón, la función de desplazamiento, está ligada al control de flujo. Es decir, cuando no se crece, se sabe que esa cantidad de datos aparentemente no hacen daño a la red y pueden ser pasados hasta su destino. Y la función de control de congestión es cuando intentamos hacer un uso, digamos, más agresivo de la red y será la red la que nos diga si estamos permitidos de hacerlo o no. Esto, entonces, da la dinámica a la ventana de congestión, esta dinámica se resume en esta gráfica. Esta gráfica, que también será tratada en las siguientes, muestra cómo se comporta la típica dinámica del control de congestión, de la ventana de congestión, de un flujo particular. Hay dos grandes etapas. La primera etapa exponencial, que es la etapa de descubrimiento del ancho de banda, y las etapas subsiguientes, que están graficadas en cada color de acuerdo a la dinámica que le corresponde, es una dinámica equivalente a una raíz cuadrada y es una función de tipo dientesiático. Cada vez que se encuentra un poco, cuando se encuentra el punto crítico de la congestión en estos puntos de acá, entonces existe un decrecimiento de la ventana. Ese algoritmo se denomina incremento aditivo y decremento multiplicativo. Es decir, que crece lentamente, como quien se acerca al fuego, se acerca con cuidado, pero una vez que se quema, se retira rápido. Entonces, es lo que ocurre cuando la ventana decrece aquí. Bueno, estas dos gráficas reflejan un poco el juego en el que estamos experimentando, que es cuando se reduce la cantidad de reconocimientos, estamos un poco en la gráfica verde. Tenemos una descubierta del ancho de banda disponible lento y una vez que sabemos cuál es la congestión en la que debemos manejar la transmisión de datos, tenemos una transmisión de datos sostenida en el tiempo. con menos cantidad de pérdidas, digamos, por unidad de tiempo. Mientras que si se acelera la transmisión, o diría menos episodios de congestión, después vamos a acabar eso mucho mejor. Y cuando se acelera la transmisión de los reconocimientos, entonces se descubre más rápido el ancho de banda, pero también se tienen episodios de congestión inducidos más rápidamente. La cantidad de datos que se pierden al final del episodio de congestión dependerá de cómo sean interpretados los datos, los arcs, perdón, y con qué frecuencia se envían estos, y el tamaño también de la cantidad de datos que llegan simultáneamente al buffer en cuestión. Entonces, el throughput de esos flujos, ese throughput, de acuerdo a este algoritmo, que es el algoritmo base, luego existen las pequeñas modificaciones de cuán rápido o cuán lento puedo ir, pero el algoritmo base lo que nos va a asegurar es estar oscilando alrededor del throughput óptimo en cualquier momento. Fíjense, ¿cómo vamos nosotros a jugar con el control de congestión, entonces? No es la primera vez que se plantea jugar con el control de congestión a través de los ACTs. TCP fue concebido con un ACK por paquete de datos, como se explica en el RFC 793. Luego, distintos experimentos pudieron evidenciar que los ACTs tomaban en los dispositivos de aquel entonces un excesivo tiempo de procesamiento, lo que hoy en día también lo hace, por supuesto, hay equipos mucho más rápidos, cantidades más grandes de tráfico que se pueden manejar. Sin embargo, el efecto sigue siendo de fondo el mismo, es decir, un ACK toma el mismo la misma cantidad de recursos que toma un Data Packet para ser procesado a grosso modo. También, otra motivación para ahora filtrar los ACTs, porque fíjense que se pasó de un ACK por paquete a Delayed ACTs, que era un ACK por cada dos paquetes de datos. Era optimizar también las conexiones interactivas y mejorar el performance en los enlaces compartidos, como Ethernet, como 802.11. Sabemos bien que los Delayed ACTs si bien ayudan a tratar de pasar estos cuallos de botella sin problema, no ayudan en la recuperación rápida, cuando hay pérdidas de paquetes que hay que recuperar del tamaño de la ventana, por ejemplo, o cuando se necesita descubrir rápidamente el ancho de banda disponible. Entonces, en ese caso, el Delayed ACTs era el punto perfecto y que se ha heredado hasta ahora para las transmisiones cotidianas. Hay sistemas operativos, como por ejemplo, puedo dar cuenta del Mac OS que envía un ACTs ahora por comisión, un ACTs por cada tres paquetes de datos. Es un poco control de congestión de los ACTs también, ¿no? Entonces, fíjense, resumiendo un poco lo que les contaba hace un momento, se crece en el slow start más lentamente, se tienen menos pérdidas al final porque se crece con cautela, pero se tarda más en descubrir el ancho de banda disponible y al final del punto óptimo de congestión que es donde ocurren las pérdidas, puesto que estamos probablemente en presencia de una tasa de emisión de ACTs muy baja que genera una gran cantidad de paquetes en respuesta del emisor, podrían haber muchas pérdidas consecutivas, pero más espaciadas en el tiempo. Por el contrario, si se acelera el envío de los ACTs, entonces, al principio de la conexión se descubre más rápido con el riesgo de tener más pérdidas en el principio y luego, cuando se descubre el punto óptimo de la congestión, el punto donde van a ocurrir, pueden empezar a ocurrir las pérdidas, existe un tiempo en esta franja roja que ven ustedes acá en donde una cantidad no deseable de ACTs extra con la intención de acelerar la conexión, no se han percatado que ya el emisor está en el punto crítico de emisión y hacen crecer la ventana más. En ese momento, existirán entonces más pérdidas de paquetes. La oscilación es más rápida en el punto, alrededor del punto óptimo, pero siempre habrá que recuperar entonces paquetes sistemáticamente, tanto como lo dicte la cantidad de ACTs que se tenga. En el medio de estas dos, entonces, estaría la regulación óptima de los ACTs para las transmisiones de TCP. Hay dos maneras, hay una contraparte, hay dos maneras de reaccionar de parte del que envía datos, del emisor. Hay una manera contando bytes, es decir, prestando atención a lo que cada ACK está diciendo dentro de sí, o hay una manera de contar paquetes, es la manera típica en la que todos los sistemas operativos están implementados. El ABC, esta técnica que está estandarizada en el IETF y hay un RCC para él, lo que hace entonces es un poco poner un cerco y no importa cuántos ACTs se manden, siempre la ventana crecerá de acuerdo a la proporción de bytes que han salido de la red, que parece óptimo, parece que eso pudiera mitigar absolutamente todo. Sin embargo, no es así, ya vamos a ver por qué. Y el packet counting, el byte counting también es complejo de implementar. Una complejidad extra, no es imposible, pero una complejidad extra que se tiene, además de las consecuencias que fueron medidas muy cercanas al tiempo de estandarización que no fueron buenas. el packet counting es mucho más simple, simplemente a la entrada de un ACTs, sin prestar atención a qué está diciendo el ACTs, el emisor decide incrementar la ventana de confección y es lo que está ampliamente implementado en todos los computadores y pueden, tienen una brecha, podría decirlo, solo para caricaturizar el hecho, es una brecha de seguridad, aunque ya no se considera como tal, ¿no? pero en un principio durante muchísimos años me creyó que era una brecha de seguridad, severa por cierto. Entonces, ¿cómo se puede jugar con la regulación producto de los ACTs o el ACT clocking? Nosotros experimentamos con varios métodos y algoritmos cuales voy a resumir a continuación, hay muchísimo más en la bibliografía, yo voy a recomendar lecturas en las que si quieren ahondar en el tema, pueden hacerlo para variar la tasa en la que se envían los ACTs para diferentes configuraciones de red y las premisas con las que exploramos este juego de la variación del ritmo de envío de los ACTs es que no hay una solución estándar para el control de congestión de los ACTs en el caso de las redes asimétricas inclusive para redes altamente asimétricas en escenarios 3G algunos móviles optan por enviar un ACT cada 7 u 8 paquetes de datos sin decir absolutamente nada son implementaciones que han sido entonadas para ciertos dispositivos es decir hay la necesidad de reducir esa tasa para ciertos ambientes y eso es algo que se puede corroborar en la práctica no hay por otro lado un remedio claro para la división de los ACTs o como también lo voy a llamar de forma alternativa DIVACS como un mecanismo ilícito para acelerar transferencias hay una creencia común que los DIVACS son completamente malignos cosa que nosotros logramos desmitificar un poco durante los experimentos de evaluación empecemos entonces por el control de congestión de los ACTs creo que es lo que va a llevar más tiempo de la charla que les estoy llevando ahora y primero empecemos con la motivación el problema es que hay quisiéramos compensar de forma tal vez didáctica de forma práctica la asimetría que puede presentar un enlace típica de muchos escenarios las redes satelitales como les decía hace un momento las redes 3G las redes wifi cuando se quiere hacer uploading de información que están muy presentes en las redes comunitarias también y el problema se exacerba cuando hay retardos largos en el caso de las redes satelitales entonces las premisas para nuestra solución que es un poco el juego que trata de implementar el ACT congestion control de la congestión de los ACTs el control de la congestión de los ACTs es que los ACTs no son dañinos del todo tampoco en el sentido de que congestionan la red con ACTs aun cuando la red nos está impidiendo hacer una autorregulación de TCP adecuada tampoco es tan dañino porque los ACTs tienen funciones muy importantes que no pueden ser digamos sustituidas fácilmente ellos van a hacer posible que los paquetes de datos sean espaciados correctamente porque recuerden que el evento que hace posible enviar paquetes de datos es la recepción de un ACT no son eventos asíncronos sino eventos más bien sincronizados y también el cálculo de una percepción adecuada de un round clip time que sirve a su vez para calcular los timeouts de TCP será más precisa cuántos más ACTs tenga entonces hay que saber ese juego es importante manejarlo este es un mecanismo opcional que va a permitir mejorar las transmisiones el manejo de la congestión que fue discutido en el IETF y que sigue el principio extremo-extremo han habido otros trabajos por supuesto mucho antes que antes de la proposición del mecanismo en el IETF que básicamente tienen enfoques es un enfoque completamente extremo-extremo o es un enfoque de cajas intermedias o middlebox en los routers el enfoque extremo-extremo tiene a su vez dos maneras de atacarse una cooperación entre el emisor y el receptor por ejemplo el trabajo el primer trabajo que se hizo en este sentido atacando este problema hace muchísimos años hace más de 15 años lo hizo Harry Barakrishna que ahora está con el IETF y este señor proponía en su tesis doctoral manejar la congestión de los ACTS a través de la notificación explícita de congestión marcada en los paquetes en los pequeños paquetes entonces cuando el receptor enviaba los ACTS estos ACTS si estaban en presencia de congestión eran marcados y el emisor se daba cuenta y le indicaba al receptor de bajar el ring hay otros mecanismos también extremo extremo que por ejemplo lo manejaba solo el receptor es mucho más fácil ustedes saben que es más sencillo de implementar mecanismos que produzcan nuevos resultados en las redes si hay menos elementos involucrados entonces más conveniente en el sentido de que solamente el receptor actuaba pero más complejo porque el receptor tenía que estimar el tamaño de la ventana de congestión y la fase en la que se encontraba TCP para producir un resultado digamos atractivo por otro lado están las aproximaciones de cajas intermedias en los routers donde se podrían filtrar o se podían comprimir los encabezados de los ACTS aún más para hacerlo mucho más rápido se descongestionaba el camino de regreso este camino que es muy digamos restringido y podría haber una reconstrucción alternativa en la caja intermedia justo en frente del emisor eso permitía volver a recuperar de forma artificial la autorregulación de TCP hay un trabajo específico que nos muestra digamos hace una especie de radiografía interna de la red y la conclusión principal de este trabajo propuesto por Barakat y Alman investigadores del IRISA en Francia dicen que los ACTS en estas condiciones de asimetría están sometidos a retardos excesivos y deberían filtrarse de acuerdo a un retardo promedio entonces ellos usan un filtro de peso exponencial y de promedio movible en donde se mide justo la tasa óptima de espera de los ACTS en las colas y al ajustarlo entonces se reportan ganancias importantes en el tráfico tipo web comparado con DelayDAX esto es desde el punto de vista interno de la red ahora nosotros más o menos adoptando estos resultados y viendo que esto funciona y ha reportado por muchos investigadores previos a este método tratamos de seguir el principio extremo a extremo y poner esta complejidad en los extremos justamente tratar de replicar lo que se hacía en la parte intermedia de la red en los extremos tanto en el sender como en el receiver y de allí viene el RFC 5690 que trata de hacer esto para ello entonces el emisor inspecciona el flujo regular de los ACTS y se da cuenta cuando falta alguno de ellos se da cuenta porque justamente hay unos números de secuencia dentro de los ACTS y el emisor sabe cuántos ACTS está esperando recibir y cuántos ACTS efectivamente recibe si hay pérdida él lo toma como una señal de congestión y le puede indicar en algún paquete de datos que se ha dicho de paso es una transmisión confiable sabemos que cada paquete de datos está siendo transmitido de forma confiable y el sender puede guardar inclusive el paquete de datos saber en una tabla cuál paquete de datos lleva la tasa de emisión como para saber cuándo el receptor va a obedecer entonces esta nueva tasa que por supuesto esta proporción de ACTS es mayor que la proporción anterior y esta proporción lo que si es mayor sabemos que va a generar una tasa de emisión de datos menor entonces el receptor es informado y puede empezar a tratar de paliar la congestión en el canal de subida en el pollo de botella el mecanismo de congestión de forma de control de congestión de los ACTS de forma también un poco simplista lo que hace entonces es tratar de reducir el factor de asimetría de las redes y el factor de asimetría tiene el efecto que muestra esta figura y digamos que el efecto inmediato es un hueco de subutilización del canal donde se transmiten los datos producto de un tiempo exacerbado para la emisión de un ACTS entonces crea un espacio en la emisión de los paquetes de datos porque si ustedes recuerdan como les decía hace un momento el emisor está esperando la llegada de un ACTS para dar curso a la transmisión de un siguiente data packet en el caso regular a través del control de flujo es decir a través del desplazamiento de la ventana de congestión entonces al eliminar ACTS lo que se está haciendo es que estos huecos serán llenados con más paquetes de datos y es lo que hace que la autorregulación se recupere este clocking podría ser visto como un poco más agresivo depende de la definición de agresividad porque ya veremos que hay otra decantación de la agresividad en el clocking de los datos las especificaciones del protocolo un poco resumiendo lo que decía hace un momento era que es un mecanismo controlado por el emisor el ACTS digamos el sender el emisor es el quien supervisa la secuencia y el que da por sentado que existe congestión de los ACTS podría inclusive extender este mecanismo a señales o incorporación de las banderas de Explicit Congestion Notification como la hacía Valactiza y luego este mecanismo provee de un par de opciones de la manera típica de extender el TCP para negociar la conexión al principio y para informar de la nueva proporción al receptor la tasa de emisión de los ACTS es importante tener en cuenta que es TCP friendly no es que no lo sea antes de hecho son flujos constantes esos flujos obedecen al digamos al a cuán friendly cuán amistoso es la generación de los data packets de parte de los delayed access están simplemente obedeciendo una tasa de emisión en el canal de ida pero en este caso es TCP friendly porque ahora la tasa de emisión de los ACTS será consciente de otros flujos que puedan coexistir en el mismo canal de subida y bueno el tender puede ajustar tiene derecho a ajustar esta tasa de emisión una vez máximo una vez por round trip time esta es una interacción típica entre el emisor y el receptor al principio de la conexión se negocia para saber si ambos extremos hablan access luego existe una transmisión digamos normal de datos y el sender se percata de que existe una pérdida de un ACTS en ese momento en un set de datos se manda la opción R igual a 4 en donde el receptor va a obedecer y va a disminuir la tasa de emisión si todo va bien los siguientes RTT con una fórmula digamos mágica y que está mucho mejor explicado que la magia en el RFC 5690 pero no es el punto de esta charla de manera mágica se da cuenta el emisor que ahora no existe problema al cabo de unos RTT y envía una nueva tasa de emisión al receptor ajustando así la emisión mucho más rápida de ACTS porque los ACTS como les decía partimos del principio de que no del todo son malos aún en condiciones extremas esto es un poco lo que experimenta el receptor el receptor empieza a ser el emisor empieza a dictarle al receptor que varíe la tasa de emisión de los ACTS y cuando encuentra problemas él se va en un multiplicative decrease o sea hace un decremento multiplicativo muy abrupto de la tasa de emisión de los ACTS pasó de emitir un ACTS por tres paquetes de datos a un ACTS por seis paquetes de datos y luego él poco a poco se va acercando hacia el valor óptimo y vuelve a pasar lo mismo hasta que la ventana crece y le da manera de pensar que ahora puede está congestionando aún más y debe reaccionar más agresivamente y descubre nuevos puntos de congestión por otro lado el emisor obedece ciegamente lo que le dice el receptor cuando los ACTS llegan espaciados de esta manera fíjense que hay una correspondencia entre datos gráficos se generan ráfagas de paquetes que van de acuerdo a la tasa de emisión de los ACTS entonces si este ACTS está reconociendo seis paquetes esperemos que el emisor entre un paquete de datos y el siguiente emita seis paquetes consecutivamente en consecuencia ustedes ven que este hueco está aquí va a ser llenado producto de haber saltado varios ACTS bien ¿qué pasa en el buffer? bueno aquí hay una comparación típica en el buffer es cuando ocurre que en una red asimétrica se tiene delay DAX y los delay DAX tardan mucho en ocupar el buffer cosa que es ineficiente el buffer está allí para alojar datos y podría ofrecer un mayor throughput si eso lo pudiéramos aprovechar y está el ACC que se da cuenta de que hay un problema de asimetría y automáticamente empieza a llenar el buffer con ráfagas más y más grandes consecutivas pero si ustedes ven de cerca no sé si la pantalla permite el acercamiento que les estoy haciendo se refleja en las pantallas de ustedes pero hay unos pequeños líneas blancas entre las azules y esas líneas blancas quiere decir que hay su utilización también del buffer pero mucho mejor que haciendo mucho mejor que el delay DAX entonces fíjense de allí nosotros propusimos una pequeña mejora para el ACC que era simplemente darnos cuenta de que no podíamos bajar mucho a grosso modo la tasa de emisión de los ACC porque justamente lo que queremos es seguir generando de forma agresiva los ACC y lo llamamos limited ACC y ese limited lo que hace es que determina el punto medio del último periodo de congestión de los ACC y fija el número la cantidad de ACC como un estimado medio entre los dos últimos periodos de congestión entre por ejemplo cuatro y ocho seis sería el punto medio y de esa manera nosotros hemos logrado que se ocupe mucho mejor el buffer y se pueda se pueda simular un poco la palabra simular viene a que esto es en condiciones ideales pero se pueda lograr mejor dicho la utilización cuasi perfecta de la ocupación de los buffers intermedios y este rojo entonces corresponde a una conexión TCP que pareciera que no tuviera ningún impedimento producto de la simetría pero de hecho se trata de la misma conexión TCP por la cual está circulando una conexión con delay data nosotros evaluamos este mecanismo una mayor escala en simulación con el código extraído de FreeBSD en un enlace en una configuración asimétrica con un radio con una proporción de asimetría de 2.66 que quiere decir que la emisión de un AC toma 2.66 veces el tiempo de la emisión de un data packet aun cuando el AC es 40 veces más pequeño es decir hay una fuerte tasa de asimetría hay J flujos y esa J la variamos para variar la cantidad de congestión que van de izquierda a derecha y entonces aquí estamos tratando de observar cómo se comportaban los AC la competencia por el miedo por el la competencia por el medio por el buffer de los AC entre los flujos que todos a su vez hablaban ACCE los resultados digamos un poco de esperar que había mejoría hay mejoría y la mejoría se nota mucho más al principio cuando hay pocos clientes mientras más pocos clientes hay por supuesto es más notorio en el eje X nosotros vemos una variación de clientes entre 2 y 20 para el escenario compartiendo el mismo cuello de botella y luego probamos también compensando el crecimiento de la ventana con ABC appropriate by content también el ABC utilizando solo delay DAX produce como es de esperar una pequeña mejoría pero no la compensación total digamos que produce el mecanismo de control de congestión de los AC entonces las líneas negras en el eje Y tenemos el throughput promedio para las transferencias nosotros vemos como efectivamente en promedio se comporta mucho mejor otra prueba un poco más notoria digamos que muestra más enfáticamente las ganancias que se pueden tener con el ACC es el throughput por cantidad de archivos en el lapso de un tiempo en mil segundos tratamos de emitir la mayor cantidad de archivos posible y las líneas negras nos muestran como utilizando ACC en el mismo escenario asimétrico es posible lograr probablemente el doble del throughput que sin delay sin congestion control utilizando los delay DAX ahora otro otro resultado interesante es este en el canal de regreso yo les decía lo más importante cuando se tienen muchos flujos y en este caso esta es la cantidad de flujos de regreso digamos que se transmiten desde el emisor hasta el receptor pero el receptor también transmite flujos en este caso y es lo que está medido en estas líneas que está aquí en presencia de más construcción se está creando sistemáticamente un espacio en el buffer de regreso que permite como muestran las líneas negras y azul la línea negra y azul que permite introducir más datos en el canal de regreso lo cual es un poco intuitivo es decir que si estamos ahorrando en AXE ese espacio de buffer puede ser ocupado mucho mejor por paquetes de datos cuando no se utiliza AXE C entonces el throughput aunque también esos paquetes de datos van a hacer uso del buffer lo hacen de forma más ineficiente otra de las de las ventajas de utilizar AXE C y creo que esta es de las más importantes es que permite ajustar el índice de justicia el índice de justicia es propuesto por James va entre 0 y 1 y mientras más se acerque a 1 nos dice que es posible que todos los clientes de una red estén viendo la misma cantidad de ancho de banda cuando se usa en redes asimétricas Delay DAX o Delay DAX y ABC el ABC corrige fíjense como hace acá corrige pero no es perfecto o no se acerca a uno hay clientes que son castigados entonces cuando se usa Delay DAX el Delay DAX castiga a los clientes algunos clientes y en consecuencia el índice decrece muchísimo mientras que cuando se usa AXE C todos los flujos experimentarán pérdidas de de Acknowledgement y en consecuencia el throughput la cantidad de datos emitidos más o menos se equipara esa es la explicación intuitiva también y permite tener un un índice de Jane de justicia cercano a uno eso viene a un precio muy digamos bajo en comparación con la gran ganancia de tener justicia en la red y es que el el throughput agregado o acumulado decrece un 3% aproximadamente bien esto es un poco un resumen de lo que acabo de decir en este momento así que podemos pasar a la siguiente qué podemos nosotros aprender de AXE C bueno AXE C nos muestra que podemos reducir el delay de los AXE considerablemente y tenemos resultados que se asemejan a los que otros investigadores han tenido controlando los AXE desde dentro de la red en este caso estamos intentando hacerlo desde fuera de la red y se tienen resultados similares se pueden calcular la cantidad de AXE el mecanismo determina la cantidad de AXE digamos óptimo en un intento de ensayo y error haciendo additive increase multiplicative decrease de la tasa de emisión y entonces fija esa arregla el el clocking deformado por la red o por la congestión que también suele ocurrir bien finalmente mejora ambas fases hemos notado eso tanto en slow start cuando les mostré las transmisiones web en el escenario de transmisiones web como en congestion avoidance que son las transmisiones largas bien cuál es la otra cara de la moneda es el AXE division qué pasa si en vez de ahora enviar un AXE por muchos paquetes de datos hacemos el contrario y por un paquete de datos podemos enviar dos o más AXE esto es un poco de lo que se trata el AXE division que originalmente Savage propuso como un ataque como un hueco de seguridad de TCP entonces si el si el emisor está contando paquetes el receptor tiene que preguntarse varias cosas para hacer un uso efectivo de ese ancho de banda de forma agresiva cuántos se va a enviar con qué frecuencia cuál cadencia son las preguntas que el receptor se tiene que hacer o el atacante se tiene que hacer para poder sacar provecho de esa conexión entonces nosotros a través de esta técnica como decía Savage la propuso en el 99 nosotros nos hicimos una pregunta un poco más amplia y contrario al conocimiento común a la creencia común hasta qué punto los AXE divididos o los D-BACS son un problema cuando hay congestión en la red y esto lo estamos considerando un poco a complemento del AXE de la congestion control para evaluar y entender lo que ocurriría en una red congestionada con distintos niveles de congestión para ello hicimos una prueba una evaluación exhaustiva de los D-BACS que voy a dar un breve resumen no tan digamos estos son ya las últimas 10 slides de la presentación pueden tener más información en el documento de la referencia que les voy a dar hicimos un escenario donde hay un cuello de botella compartido y estamos proponiendo o se propuso tráfico cruzado es decir que hay senders que van de izquierda a derecha los D-BACS y hay senders también que van de derecha a izquierda los D-BACS es decir que ambos buffers están ocupados con congestión de forma simétrica el escenario más digamos el ser ideal o un escenario tentador para un atacante es estar solo porque todo el resto de flujos se están comportando de forma normal excepto uno entonces es aquí el punto de interés para evaluar que tan peligrosos pueden ser los D-BACS y como afecta el clocking de los paquetes de datos nosotros hicimos esto con distintos niveles de congestión solo para que para información de las condiciones del experimento hubo un periodo de calentamiento de los flujos largo lo que garantizaba que la mayoría de ellos estuviera en congestion avoidance tienen un RTT idéntico todos para no estar influenciados o no tener la influencia de los RTT más cortos más largos que se ha visto que impacta la cantidad de ancho de banda que pueden compartir un cuello de botella y como les decía un flujo D-BACS que va desde A hasta B los paquetes de datos van en esta dirección y los D-BACS van en esta otra dirección se evaluaron seis métodos en dos en dos conjuntos grandes dos políticas la política de un paquete un ACS por paquete de datos y a ese ACS se le aplicaba la técnica de D-BACS y el segundo set correspondía a un ACS por dos paquetes de datos y a ese ACS que descansaba o tenía un gap de digamos de tiempo para reaccionar el doble que el anterior a ese se le aplicaba la técnica de D-BACS los resultados son estos en el eje X los primeros resultados los resultados más digamos visibles en los que puedo hacerles comprender rápidamente lo que ocurría en el eje X se tiene el nivel de congestión que variamos desde dos flujos hasta 128 y esto para flujos en una sola dirección y el tiempo de transferencia está en el eje Y nosotros aquí estamos mostrando las técnicas que más fueron afectadas para bien esta el área gris que es un poco un área yo la podría describir como un tipo sándwich la tapa de abajo del sándwich esta es el rendimiento típico en el puesto del atacante si no estuviera atacando pero estuviera utilizando un AC por paquete y la tapa de arriba del sándwich es si estuviera utilizando un AC por cada dos paquetes de datos o sea delay DAX en el medio cualquier cosa es permitida dependiendo del nivel de congestión si ustedes ven estas barras de aquí para los métodos donde solo se atacaba en una fase de TCP el rojo el verde el azul o el violeta se pueden producir ganancias para un atacante sistemáticamente luego veremos niveles los niveles porcentuales se pueden producir ganancias hasta cierto punto de la congestión este atacante estaba enviando 16 DAX por paquete permitido de datos y que al final el receptor estaba habilitado para dividir si en los distintos niveles de congestión se probaron distintos mecanismos de DAX para la misma técnica que es la que mejor dio resultados que era enviando para cada paquete de datos una división de los AC en la fase de congestion avoidance y se varió los DBAX entre 2 8 16 32 64 DBAX por paquete de datos entonces al principio se puede obtener hasta un 40% de mejoría pero llega un punto en la congestión en el que empieza a hacerse daño a sí mismo y en vez de progresar el flujo en condiciones ideales no no obtiene el resultado requerido esto por supuesto es algo que va también a decrecer en la conducta conforme nuevos flujos hambrientos en el ancho de banda aparezcan bien aquí hay otro otro resultado interesante en el mismo escenario anterior para archivos largos que tienen la gran mayoría de sus datos son enviados en congestion avoidance qué pasa si el emisor compensa el crecimiento de la ventana de datos la ventana de congestión con appropriate by counting entonces es un mecanismo de seguridad propuesto se ve que el mecanismo es sensible a la frecuencia de los SACS en primera instancia es decir pensando en que todas las líneas pudieran estar confundidas en una sola y fuera una sola tendencia existe todavía la brecha entre los delay DAX y una per data packet es decir que la cantidad de las ráfagas enviadas a la red son importantes si esas ráfagas son más grandes entonces habrá más pérdidas y el flujo será menos proporcionará un menor desempeño fíjense que estas barras que nos muestran intervalos de confianza por cierto para quien tenga la pregunta seguramente son medias armónicas es decir que están hechas y están hechas con miles de simulaciones fue simulado en clúster durante días y finalmente se determinó que la mejor métrica para eso era la media armónica así podríamos darle la compensación justa a las transmisiones que tardaran muchísimo o que tardaran muy poco ¿qué aprendimos de los D-Backs? bueno los D-Backs aceleran el A-Clocking hay investigadores que lo han utilizado para compensar crecimientos abruptos de la ventana en handovers en pérdidas aleatorias y si esto esta técnica es si acaso llega a ser atractiva hay que considerar dos cosas que son los grandes buffers en los cuellos de botella y el receptor debería estar consciente de cuál etapa de crecimiento de la ventana se encuentra el emisor cosa que es complicada fíjense que esto es una técnica si es para hacer un ataque y dadas las conclusiones encontradas recientemente es una técnica que requiere la cooperación de ambos para hacer trampa y los intereses por supuesto tanto el emisor como el receptor son intereses encontrados lo que desmotivaría utilizar la técnica para un ataque y bueno fíjense que cuando la congestión incrementa la misma congestión e inclusive en otros medios un poco más digamos a lo mejor donde se podría incentivar el egoísmo de parte de un cliente como el medio compartido en 3D Wi-Fi enviar debugs entra en competencia directa con los data packets y por el medio y el crecimiento de la ventana también se ve afectado bien finalmente podemos hacer una especie de resumen de lo que de lo que hemos visto el ACC sirve para lidiar con los con las vías de regreso con los up links restringidos y también crea el espacio necesario para que otros flujos coexistan eso es una gran ganancia del ACC y la división de los AC puede usarse para varios propósitos se ha demostrado una investigación que puede usarse para el propósito en donde el emisorio y el receptor pueden cooperar pero también hemos visto que el resultado de utilizar debugs es mitigado bien hay muchas más cosas por hacer en ACC para llevarlo a un paso más adelante que es por ejemplo implementarlo en los sistemas operativos y ponerlo a disposición de todos habría que experimentar por ejemplo con el pacing de los data packets porque el ACC hace como les decía genera ráfagas muy largas de paquetes que incentivan las grandes pérdidas entonces el pacing o el espaciado correcto de los data packets ha demostrado que puede disminuir efectivamente la tasa de pérdidas en los buffers críticos medir la concepción de los SACs en redes reales en CDN por ejemplo hacer mecanismos que interactúen con que puedan entender lo que está pasando en la contención por el bus en los routers en las arquitecturas o sea en la parte interna de las arquitecturas en el hardware cuando se trata de competir por el medio de copia de paquetes entre un par de puertos utilizar SACs para recuperar más rápidamente las pérdidas de SACs y extender el mecanismo para que el mecanismo mismo esté consciente de cuál es el medio de transmisión inalámbrico y así no solamente hacer ganancia cuando hay congestión de los SACs sino cuando los SACs estén en problemas por contención por otro lado en los D-Bucks también podría hacerse un entornamiento muy fino en los D-Bucks y solamente utilizar los D-Bucks espaciados correctamente espaciados solo al principio de la conexión hay investigadores que han reportado tratar de emular la conducta de Speedy y las grandes aperturas al inicio de la ventana 10 o más paquetes enviando D-Bucks solo durante ese periodo de envío de datos para ver el efecto que esto produce en redes que no hablan el protocolo bueno también probar cuando qué ocurre cuando existen muchos usuarios en competencia experimentos preliminares nos han mostrado que existe una pérdida es decir todos los usuarios pierden por igual no hay incentivo para usarlo pero es algo que no se ha concretado no se ha hecho formalmente ni se han hecho campañas de experimentación masiva eso sería interesante también cómo mejorar el appropriate byte counting y desmotivar esos pequeños gaps donde usando D-Bucks inclusive con appropriate byte counting se tiene un pequeño incentivo para utilizar la trampa cuando el emisor inclusive está convenciendo la ventana con el conteo de bytes eso es otro otro experimento que sería interesante ejecutar bueno finalmente aquí hay tres lecturas que les puedo recomendar para que ahonden en el tema primero mi tesis doctoral está disponible ustedes pueden Alejandro tiene el pdf de pronto Alejandro lo va a colgar en la página de la ACNIC lo pueden bajar hay varios servidores donde está el pdf y está en inglés también hay un par de artículos muy recientes uno por Bob Brisco que es sobre reducción de la latencia y cómo el tcp interactúa con los distintos escenarios eso salió en el 2016 y uno que acaba de salir hace poco de Papastadju es sobre la desosificación de la capa transporte es un poco una un survey es una revisión del estado del arte pero a la vez los autores se hacen la pregunta de bueno a dónde vamos nosotros con la capa transporte cuán osificada es decir cuán petrificada está los algoritmos y la tendencia a regular los flujos de la manera que hemos hecho durante los últimos 30 años y esto también es interesante bueno les agradezco muchísimo por su atención y si tienen alguna pregunta pues es bienvenida Andrés sí cómo afecta o sea cómo afecta estas capas de transporte este esta transición que estamos haciendo IPv4 IPv6 bueno normalmente el problema de congestión como los problemas de digamos el modelo OSI inherentes a cada capa hay problemas únicos aislables que son propios de cada capa no debería haber un un impacto mayor en el problema propio de congestión que es la regulación de la cantidad de paquetes emitidos en la red ahora una consecuencia podría ser que habiendo TCP normalmente utiliza los puntos intermedios en las redes IPv4 para ayudarse esto se llama estos protocolos suelen intervenir las conexiones y tratar de ayudar por ejemplo como las redes satelizales esto podría de pronto representar no un problema pero si una nueva adaptación de estas cajas intermedias que TCP debería que no es justamente de extremo extremo es algo que va en contra del principio pero que suele hacerse pues podría representar actualizaciones del software que habría que hacerse cuando se adopte cuando se adopte IPv6 entonces Andrés de acuerdo a esto el internet de las cosas no se va a ver afectado o sea porque protocolo de todas maneras va a resistir el internet de las cosas lo que pasa es lo que pasa es que entonces en este momento usted me está haciendo una pregunta que es un poco distinta a la primera la primera era IPv6 y la segunda en el sentido más general y la segunda es para dispositivos bastante restringidos en los dispositivos restringidos es una historia distinta porque los dispositivos restringidos no solamente hay que adaptar el direccionamiento de los de estos dispositivos sino que hay que adaptar cuántos datos hay que estar conscientes desde el punto de vista del protocolo de transporte cuántos datos pueden ser procesados en un artículo que probablemente aparezca en un par de meses y que le puedo pasar el vínculo directamente nosotros argumentamos esto es esto es la pregunta cabe decir que es bastante bastante de un estudio de investigación que en este momento está pasando son problemas que en este momento se están atacando sí hay un problema pero no hay fuerte evidencia para responder a su pregunta de que con con TCP no se pueda resolver el problema del internet de las cosas es decir que si se hace una pila protocolar si se adapta una pila protocolar a los dispositivos restringidos en procesamiento memoria y memoria principal y memoria de almacenamiento pueden hablar TCP tranquilamente gracias Andrés de nada alguien más alguna otra pregunta bueno Andrés este yo Alejandro hablando yo tengo como como 100 preguntas pero obviamente no te las voy a poder hacer todas ahorita te quería comentar que la analogía es que hablabas bueno me encantó la presentación el comienzo de la presentación sobre todo la manera como hiciste los acercamientos iniciales me me parecieron sumamente buenos a pesar de que tengo muchas preguntas este tengo una consulta que básicamente es por curiosidad en muchísimas oportunidades hemos escuchado de que la gente quiere reducir el inicio de cada comunicación TCP que actualmente todas comienzan con el famoso three way handshaking con el saludo de tres fases ¿has escuchado algo de que eventualmente se puede reducir a dos ¿sabes algo del estado de eso? gracias bueno el inicio de toda conexión TCP es un tema por sí mismo tiene que ver con la confiabilidad de la apertura de la de la ventana perdón de la conexión y si hay opciones hay opciones estandarizadas ahora no recuerdo exactamente el el RFC pero si hay hay propuestas para hacer aperturas rápidas de la conexión en una en un intercambio simple de paquetes inclusive hay manera de enviar paquetes enviar datos desde el sin es decir que el primer paquetito de datos que envía alguien que quiere abrir una conexión ya lleva datos por sí mismo llevándolo al extremo el extremo es el extremo es que los paquetes de control recordemos que TCP tiene tiene confunde el plano de control y el plano de datos dentro de la misma conexión no hay una separación entonces el extremo de la pregunta que me estás haciendo es si se pueden poner datos en estos paquetes de control y la respuesta es sí podría buscar que ahora no los tengo en la mente frescos pero podría buscar los los RFC y alguna información al respecto si estás interesado pero sí sí se puede vale gracias en el chat tienes una una pregunta Andrés no sé si quieres que te la lea o te tengas la libertad sí es que no la logro ver ya déjame salir de la pantalla aquí no logro ver el chat en este momento bueno el señor Andrés Puguaco de CABAFE hace una consulta que si todos los sistemas operativos soportan ACTC no está en una primera etapa de diseño en el seno del IETF debería llevarse a versión experimental para que luego baje a los sistemas operativos como podría también comentar que algo como una especie de información muy muy reciente Google está implementando los principios de ACTC en su sistema operativo en su propio sistema operativo pero es en este momento que Google está experimentando internamente no hay no están no es algo que se utilice en el día a día de los sistemas operativos pero las ideas que se esbozaron en el 5690 ya están siendo incorporadas por algunas compañías alguien más bueno Andrés mientras piensa en una pregunta yo te voy a hacer otra como te decía tenía varias anotadas son muchas no por ejemplo la autenticación TCP es un tema que ciertamente no tocaste disculpa sé que TCP obviamente es un tema muy amplio pero en lo personal yo nunca he entendido completamente creo que existen opciones pero para eso estoy haciendo la pregunta sobre la autenticación TCP no sé si sepas algo de eso o es de la confianza y del webinar gracias sobre la autenticación no creo que podría hablarte no me atrevería yo a hablar de la autenticación no es mi área pero que que precisamente cuál es la pregunta acerca de la autenticación bueno básicamente uno ha visto muchas opciones muchas opciones no perdón básicamente en lecturas en libros que hablan sobre autenticación TCP hace algunos años había escuchado que que la parte de la autenticación MD5 que todo el mundo sabe que es un hash que es muy propenso ya a colisión se había sido modificado pero no sé cómo opera internamente la autenticación TCP esa vendría a ser la pregunta cómo opera internamente en qué momento existe la autenticación si no no sabría decirte la respuesta Alejandro TCP la parte de seguridad de TCP es independiente de los mecanismos internos de operación es una capa que se añade sobre TCP y una última y así no te pregunto más yo alguien está haciendo la consulta sí adelante Andrés Andrés ¿sabiendo que en África es una excusa de recibir la velocidad o sea el ancho de la perdón hay dos personas dos personas hablando a la vez primero una persona que converse si quieren escríbanlo en el chat o levanten la mano y lo llevamos ese orden por favor si escucho ¿estoy yo solo o hay alguien en el mismo entrenamiento? Andrés la pregunta es la siguiente si yo tengo que hacer que hay una actividad sobre TCP el ancho en la velocidad que tengan en el canal eso hace que sea más suficiente sobre el TCP sabes que hay otra persona hablando en el fondo y se confunde con la voz tuya si puedes repetir la pregunta por favor Andrés si nosotros sabemos que es una cosa de recibo el ACK el ancho de banda que yo tenga en ese momento hace que haya alguna diferencia en este transporte si efectivamente los acusos de recibo se adaptan deberían adaptarse al ancho de banda disponible en el canal de subida el canal por el cual viajan los ACK pero normalmente no es así normalmente los ACK no están conscientes o el mecanismo completo TCP no está consciente de lo que está ocurriendo en el en el canal de subida en el canal por donde viajan los ACK y la respuesta es sí cuando cambia el ancho de banda cambia la conducta de TCP y es allí lo que justamente eso es lo que estaría incentivando un cambio en la conducta de la generación de los ACK aquí hay una pregunta que hace Juan dice el performance de este mecanismo ¿cómo se superpone con otras iniciativas como TCP RINO DCCP sería etcétera u otros stacks bueno justamente es independiente de la decisión que tome el emisor y puede coexistir con cualquiera de las versiones de TCP esa sería la respuesta de esta pregunta Edwin Castellar pregunta el video mayor parte se envía por UDP TCP cómo mejoraría el delay y la velocidad para un stream en vivo lo que pasa es que TCP el problema no viene en el control de congestión aunque UDP no controla la congestión UDP incita al emisor de datos a que tenga un algoritmo de control de congestión TCP controla la congestión por un lado y lo hace muy bien de hecho la red funciona en general miles de millones de nodos conectados funcionan gracias a que TCP existe pero por otro lado más importante TCP pasa tranquilamente los firewalls y es por eso que muchas aplicaciones de video prefieren hacer pasar sus flujos por ser transportados por TCP porque mata dos pájaros de un tiro es decir controla la congestión y no tiene restricciones en las entradas a las redes bueno si no hay más preguntas entonces les agradezco nuevamente especialmente le agradezco a la CNIC a Yanina a Alejandro que estuvieron tan pendientes de de todos los preparativos de la charla y la invitación es un honor para mí hablar a la CNIC y a todos ustedes en latinoamérica y bueno no me resta sino estar a su disposición y las preguntas vía email también son bienvenidas y espero verlos entonces o transmitirles otro webinar en otra oportunidad muchísimas gracias y bueno hasta luego muchísimas gracias André estuvo todo excelente y bueno esperamos verte este webinar un abrazo mucho gusto gracias a todos por haber sido del parte de la CNIC quedamos muy a la orden también ok gracias Alejandro un abrazo gracias 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 gracias